hola amigos y amigas bienvenidos al aviario de esposillanira y como estáis viendo la voladera está vacía qué significa esto pues no pensase nada malo porque los pajaritos los tenemos bueno pues ya tenemos los pajaritos de la voladera puestos en jaulas uno de los pasos que teníamos que dar ya porque ya tienen que estar acostumbrados a sus jaulas y y nada y que voy a decir más pues nada quiero hablar un poco del vídeo anterior lo de los los de los logos pues nada pues quiero decir los logos que solo hay un afortunado que se ha puesto en contacto conmigo casi o sergio del aviario alce que por cierto ya ya le hemos hecho su logo ahora lo pondremos por aquí por la pantalla para que lo veáis cómo se ha quedado y nada quiero deciros más que queda un afortunado que le tocó el logo que nos ha puesto en contacto con nosotros en toda la semana que es cristian tv me parece que es o vh por nada que se ponga en contacto con nosotros para poder hacerle logo y nada que deciros más que si la semana que viene no se pone en contacto con nosotros pues sortearemos otro logo que es el que cristian no se ha puesto en contacto por lo que sea y y por nada haremos otro logo haremos otro sorteo para sortear ese logo si no aparece el afortunado y nada que deciros más que también hemos hecho otro logo sorpresa porque tuvimos un pequeño error a la hora de hacer el sorteo lo probemos antes de hacerlo de hacer el vídeo para ver cómo funcionaba y la aplicación tiene que y cuando le das a la ruleta y sale una un ganador pues ese ganador lo borra de la ruleta para que no vuelva a tocarle más pues en esa prueba dio la casualidad que salió patricio que de aquí le mandamos un recuerdo y un fuerte abrazo y espero que que le haya gustado porque al ser fallo nuestro nosotros decidimos de ponernos en contacto con él y y hacerle un logo y nada y también le hemos hecho su logo a patricio a patricio de francia que nos sigue y nada y darle de aquí un recuerdo y un fuerte abrazo y que espero que también le haya gustado sus logos que también los pondremos por aquí para que lo veáis y nada y enseñar un poco de cómo están los pajaritos aquí en la jaula bueno pues por aquí ya tenemos unos unos cuantos más chicos apartados de la voladera que esto ya los tenía yo tomado la anilla tenemos tres intensos y un nevado y dos y nada y aquí ya se van viendo otra cosa no hay que dejarla un poquito para que se vayan acostumbrando estaban en un espacio grande y ahora pues están un poquito nervioso pero bueno hay que acostumbrarse porque muy bonito y nada aquí tenemos otros poquitos de de pajarito aquí intentaremos meter intenso solo pero vamos este año como los pasados siempre nos salen mucho más nevados que intenso el nevado nos salen muy pocos intensos perdón y nada y al final hemos tenido que mezclar porque si no metíamos mucho nevado en una jaula y nada como estáis viendo y aquí tenemos otros pajaritos que han estado en la voladera y ahora están aquí en sus jaulicas y como estáis viendo están muy a gustito falta que se queden que se vayan acostumbrando a estar aquí metidos y ahora de aquí ya iremos viendo y ojeando y observando y sacando los machos y metiéndolo en las jaulas que tenemos aquí arriba libre para ir seleccionando las hembras y machos otro paso que queríamos dar para todo esto para ir seleccionando ya lo que son machos y lo que son hembras y bueno ahora voy a enseñar la parte de abajo que también son pajaritos de la voladera como estáis viendo aquí todos los que hay son nevados estos pajaritos son todos nevados como ya he dicho no han salido muchísimos más nevados que intenso por eso hemos tenido que meter en la jaula de arriba unos foquicos de nevados y nada pues esperando lo mismo para que vayan acostumbrándose y luego iremos poniendo algunos pajaritos en jaulas de concurso para ver como como están detalles y formas pero vamos son pájaros a la simple vista a nosotros nos gustan mucho son muy preciosos los dejaremos que terminen la muda que les queda un poquito y nada como estoy viendo aquí aquí tendremos unos 13 o 15 y 16 pajaritos son dos jaulas de metro juntadas para que vayan de un lado para otro y nada aquí os voy a enseñar las hembras de reproductoras de estos pichocitos que hemos sacado este año como estáis viendo ya también tienen la muda bastante avanzada más tranquilidad que es que su hijo están algo más cansados que ellos y nada y nos vamos a pasar al otro lado porque aquí en este lado también le hemos dado un poquito más de vida aquí tenemos cuatro pichoncitos también de este año un poquito tocados de las patitas que los tenemos aquí para ir dándole sus pomadas y recuperándolos y nada estos cuatro ejemplares también son de este año pero como estoy diciendo están un poquito enfermos de las patas que siempre les suele pasar pues de meter las patas mojadas en las patas mojadas en las pasteras y nada y aquí pasamos a lo que son los machos de sobre años estos son interesos todos estos son los machos de sobre años y nada los tenemos aquí fuera ya lo hemos tenido que sacar aquí fuera porque allí dentro hemos querido meter los nuevos ejemplares donde estaban ellos estos son los intensos de sobre años que ya tienen también la muda muy avanzada y aquí tenemos los nevados estos también son de sobre años también tienen bastante avanzada la muda y nada aquí tenemos los machos también de sobre años nevados todos y nada y aquí tenemos aún los pajaritos estos también son de este año en lo cual son de las últimas puestas y van un poquito más atrasados en la muda y los vamos a dejar un poquito más aquí hasta que los otros se vayan haciendo las jaulas y cuando veamos el momento oportuno pues los sacaremos igual que hemos hecho con los otros y nada este es un vídeo que he querido hacer hoy la llanira la tengo por aquí detrás ayer nos pegamos una panza buena a lo que es pasar y sacar todos los pajaritos de la voladera grande y pasarlos a las jaulas y ponerle sus comederos sus pasteros y sus bebederos y nada y que más deciros que ya está que esto es lo que como tenemos el aviario ahora mismo pues tenemos así que tenemos que sacar eso aún ahí tenemos padres de sobre años pichancitos un poquito un poquito enfermos pero bueno los recuperaremos poquito a poco aquí tenemos a Yanira que tiene la cara de pito hoy no sé por qué qué le pasará y nada quieres despedir el vídeo Yanira bueno bueno que no olvidéis darle un gran like que os suscribáis y que os de la campanita y que nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós chau